Nos encontramos en el foro de IBM en Madrid, donde esta mañana se celebra un evento organizado por Computing en colaboración con IBM para tratar la importancia del software dentro de las estrategias de Green Computing. Entre los asistentes contaremos con la presencia de Jim Fletcher, reconocido experto en Tivoli Green Data Center. Nos encontramos con Gonzalo de la Hoz, él es el director técnico de Tivoli y queremos que nos explique cuáles son los factores que subyacen a la sólida apuesta que ha lanzado IBM en el mundo de Green Computing. A ver, la apuesta de IBM claramente responde a una necesidad del mercado. Los clientes están demandando soluciones para poder ahorrar consumos eléctricos, energéticos, y básicamente las motivaciones son tres. Una es lo que es puramente ahorro de costes, es decir, ahorrarse factura de la luz. Otro que es el tema de cumplimiento de normativas. Cada vez hay más normativas que tienen que cumplir y tienen que pasar a auditorías los clientes, auditorías tanto externas como internas. Y bueno, la última motivación claramente sería por temas medioambientales, es decir, concienciación genérica. Entonces, bueno, como estamos viendo una demanda creciente en nuestros clientes, pues nos vemos obligados a darles soluciones adecuadas. ¿Cómo encaja la pieza Tivoli dentro de esta propuesta de Green Computing? A ver, Tivoli aporta muchísima funcionalidad. La básica es poder medir, digamos, el consumo y poder actuar sobre él. Es decir, visibilidad del consumo y automatización sobre, por ejemplo, reducción de ciclos de CPU, o tirar un servidor de un clúster, cosas como esta. También es importante el tema de utilizar estas métricas y asegurarse de que cualquier actuación en el mundo energético no impacte el nivel de servicio que se está dando con el CPD. Entonces, para esto hay que tener métricas de rendimiento, de disponibilidad, tiempos de respuesta de los clientes que están utilizando los servicios que proporciona el CPD. Más funcionalidades importantes, pues por ejemplo, coger las métricas y poder utilizarlas para dimensionar bien los CPDs, para poder diseñarlos desde un punto de vista de consumos energéticos. Y, por último, una funcionalidad que me parece importante, que es poder repercutir el coste energético a diferentes departamentos, clientes ya sean internos o externos. Poder facturarles no solamente por el uso del hardware y del software, sino también por los consumos. Esa es una de las nuevas mejoras que se han incorporado en Tivoli Monitoring, ¿es así? Eso es. Tivoli Monitoring ahora lo que hace es integrarse con el hardware, en concreto con toda la gama de hardware de IBM, para poder capturar métricas de consumo y poder integrarlas en un portal único de monitorización. Y no solamente con cosas de IT exclusivamente como hardware y software, sino también con, por ejemplo, aire acondicionado, luz, cosas que no tienen necesariamente que ver con el mundo de IT, pero que es necesario tener integrado para poder tener una visión única de cómo está el CPD.